Soño sin recuerdos Soño sin nada Equilibrando en la tabla rota ...una parte de la historia que justamente es la parte más complicada Acá estamos en la anticlinal Aquí es donde estamos parados ahora Donde fuimos reprimidos por la policía Fue, o sea, estuvimos ahí tomando Que fue la entrada, cortamos las dos entradas Que es entrada a la empresa Que no dejábamos entrar a nadie Y estuvimos todo el día Y llegaron, se acercaron policías Y estuvimos todo el día Y después yo me tuve que retirar porque mi nena estaba enferma Me tuve que ir a Zapala Fui con la huerquen Lidia Nos fuimos a Zapala Y ya en la mañana nos teníamos que venir Cuando nos llaman y nos dice que los que estaban acá los reprimieron Y bueno, esta parte de acá donde nos agarraron Nos cagaron a palos y... Y ese día no avisaron que lo iban a reprimir Si no fueron y agarraron nomás El año pasado habíamos logrado deparar De que la empresa no avanzara haciendo pozos De estos pozos no convencionales En diciembre logramos eso de que no sigan avanzando Y ya hasta hoy, hasta la semana pasada que nos reprimieron Nosotros estábamos impidiéndole la entrada a un equipo Y nosotros dijimos que estaban haciendo Porque nosotros estamos reclamando un derecho que no pertenece Y bueno, nosotros también impidiéndoselo a la empresa Y diciéndole a la empresa de que ellos no habían cumplido Con lo que se había acordado en diciembre Diciendo de que no se iba a entrar hasta lograr Hasta que ellos hagan una consulta previa, informada Como dice la ley que hoy también nos ampara a nosotros como mapuche Primero me agarraron a mí Después me agarraron al alonco también Y no, nos arrastraron a posado así Y nos empezaron a patear Y a mí me arrastraron aquí donde estoy, justo aquí mismo donde estoy parado Así que me arrastraron así por allá Y ahí me levantaron y nos llevaron a posar El juez que ordena el desalojo Sabemos bien claramente que no es un funcionario tampoco de la justicia Sabemos bien claramente y hoy más que nada Que es un funcionario de la petrolera ¿Y por qué lo digo? Porque justamente queremos denunciar esta situación Este es el pedido que YPF hace Este es un original, un membrete de YPF Es un original donde el pedido que hace de resguardar la situación Automáticamente y en el mismo papel El juez saca la orden de desalojo Esto no es un funcionario de la justicia Esto es un funcionario de YPF Resulta que las comunidades resisten Y entonces se los trata de echar Y se los quiere echar mediante la aplicación de la ley penal Porque donde empieza la criminalización hacia el pueblo mapuche Es cuando el gobierno, tanto sea federal o provincial Concesiona territorios comunitarios sin nuestra participación Sin nuestra consulta, sin nuestro consentimiento A favor de un proyecto X Sea de una multinacional extractiva Como de un amigo o de un familiar del gobernador Ha habido un avance de la frontera De las actividades capitalistas Y ese avance se hace como se hizo Desde la época de la conquista del desierto Sobre territorios indígenas Cada vez que nosotros decidimos resistir esa invasión La respuesta del Estado es criminalización Hay un lonco que se para frente al usurpador Para que el usurpador no invada Y el Estado en vez de acompañar al lonco En cumplimiento de sus derechos Que los dicen las normas argentinas De este derecho positivo que hoy se administra en este país El Estado se pone del lado del usurpador Y responde inmediatamente Desde el punto de vista judicial Con una acusación contra el lonco Como usurpador en su propio territorio De la misma manera que lo era para Roca Y para sus sucesores En aquel momento sigue siendo así Se sigue considerando A los territorios indígenas Tierra de nadie Que cualquiera que los puede ocupar El primero que llegue Y ese es el origen de la mayor parte De los conflictos Esas tierras de nadie Supuestamente son a veces Concedidas a particulares Directamente por una resolución De la provincia Como si fueran tierras fiscales Que se dan a alguien Y entonces se dan Entre comillas Con los indios adentro Nosotros estamos decididos A resistir Nosotros estamos decididos A defender el territorio Porque el territorio Es nuestra identidad El territorio es la única posibilidad De que nuestros hijos Se críen Con clara conciencia De identidad Con claro conocimiento De su cultura Y con claras condiciones De ser sujetos activos Para poder generar condiciones De nueva relación Con la otra sociedad Y sostener Un desarrollo social Cultural Identitario Que nos genere condiciones De diferenciarnos De otras sociedades En términos de relación Hombre-naturaleza Música Música ¡Gracias! Lo que he aprendido, además de la denuncia que uno podía saber, es empezar a valorar lo que significa la cultura del pueblo mapuche. A mí me ha enseñado y hoy estoy lejos de aquel que hace 10 años atrás no podía concebir la plurinacionalidad. Hoy estoy convencido de la plurinacionalidad. Esto se cambia con una forma de poder distinta que acepte un Estado diferente, un Estado que se reconozca como Estado plurinacional, que acepte la autonomía y la libre determinación del pueblo mapuche en la provincia y en general en el país de los distintos pueblos indígenas y sus formas de participación institucionales dentro del Estado. www.Ohlockaz.org 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 ¡Año, ¿no? Más información www.youtube.com 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 Más información www.youtube.com